¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo soy Mr. Ramírez, el chulo. ¡Chulito! Y, muy importante, queremos hacer este video para mostrarles y explicarles sobre el aprendizaje de distancia. Chicos, este video está sobre todo enfocado para el aprendizaje a distancia. Primero de todo, ¿cómo están todos? ¿Cómo están? Chicos, la primera pregunta de todas, ¿cómo estáis todos en casa? ¿Family is good? ¿La familia está bien o qué? ¿Estáis comiendo mucho? ¿Estáis comiendo mucho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ok, so, this video is really important because we're gonna explain you just a little bit about distance learning, ok? If you don't speak English or Spanish, please use the subtitle settings and set the subtitles in your language. Chicos, si no entendéis el idioma muy bien, abajo tenéis los subtítulos, lo cambiáis en los ajustes. So, first of all, we're gonna give you our personal information if you want to contact us. Chicos, lo primero, os vamos a dar nuestra información de contacto. Yeah. So, my email is i.RodriguezIrina at WashoeSchools.net. Y mi email es n.RamirezMorales arroba WashoeSchools.net. You can contact at any time through our emails and we will answer your questions, your parents' questions. Chicos, contactadnos con todas las informaciones y todas las preguntas que tengáis, sin problema ninguno. So, we're gonna do more videos like this, but this video is focused mainly on distance learning. We're not gonna explain you how you can do the packet yet, or how can you access teams, but we will do it in following videos. Chicos, este primer video está sobre todo enfocado en el aprendizaje a distancia, los paquetes. No vamos a hablar ahora mismo cómo hacer los paquetes, cómo trabajarlos, nada de eso. Lo que vamos a hacer es hablar sobre el paquete en sí, algo general. So, about the dates. Chicos, los días. ¿Cuándo es? Cuando tenemos que recogerlo. Hoy es treinta de marzo. Ah, yes. Hoy es bien treinta de marzo. Tenemos lunes, martes y miércoles para recogerlo. El último día para recoger los paquetes de trabajo es el miércoles uno de abril. Sí. So, the last day you have to pick up the packets is Wednesday, April 1st. So, very, very important to get the packets before Wednesday. And we're gonna explain you how you can get those packets in this video. And you're going to be working on the packet since you get it. So, approximately from April 1st to April 16th. Chicos, el paquete lo vamos a trabajar desde el día uno hasta el día dieciséis de abril. More or less, yeah. Más o menos. Ok. Second question. So, where? Where can you find the work packets? Chicos, la segunda pregunta es dónde, dónde vamos a recoger los paquetes de trabajo para el aprendizaje a distancia. Dónde? So, first, you can work at home with them if you have a computer or a phone. You can download those packets in your cell phone. You can use either our description box. We're gonna attach a lot of documents. Or you can use the district website. Chicos, la primera forma de dónde los podemos tener es descargándolos en nuestro ordenador, en nuestro computer, en nuestro cell phone, en cualquier lugar tecnológico. Podemos descargarnoslo. En la zona de Middle School, elegimos nuestro grado. Sexto, séptimo u octavo. Hacemos click y entramos. Ahora, aquí dentro nos vamos a la zona de descargas. Hacemos click y se nos descarga. Second choice, second option. You can go to a school, different places that maybe we are showing you now, or maybe later we're gonna be showing you the different places you can pick up these packets and the times. Please choose the best place for you. Chicos, el segundo lugar donde podemos conseguir nuestro material de trabajo es en los lugares que os vamos a dejar aquí en una descripción. Es en los lugares donde podéis recogerlo. No todas las escuelas se pueden recoger los paquetes. No todas las escuelas. Observar dónde viene vuestra escuela más cercana. Yeah. And if you cannot download the document, if you cannot go to a school to pick up the packets, there's a third choice, third option, is send us an email, or Mr. Ramirez or me, and we will try to mail them home. Chicos, la tercera cuestión que podemos hacer para dónde. No puedo descargármelo en mi computer, en mi cell phone. No puedo descargármelo. No hay problema. Podemos ir a recogerlo. Esta es la segunda. Y la tercera, oye, no puedo tampoco ir a recogerlo. No hay problema. Nos enviáis una pregunta a nuestro email, a email de mi Rodríguez o a mi propio email, y nosotros os lo enviamos a casa. We're gonna talk now about which word packet you need. You are English language learners. That's mean you need two packets. Chicos, y ahora la tercera cuestión. ¿Cuál paquete debo de recoger? Vosotros sois EL Learning, sois de inglés de aprendizaje. Entonces, vosotros tenéis que recoger dos paquetes. Uno, el paquete general, y otro, el paquete de EL. Yes. So, you need to pick up two packets. One is the general packet, and one is the ELD packet. The general packet, the first one, you need to choose the packet according to your grade. If you are sixth, seventh, or eighth grade, you need to choose the packet according to your grade. Plus, the ELD packet. In the ELD packet, you will be working beginning English, if you are with Miss Connors or with Miss Rodriguez. You will be working intermediate English, if you are with Miss Evans. And if you are with Miss Hackett in advanced English, you will be also using that packet for the English. ¿Qué paquete tenemos que recoger? Recordad, el paquete general más el paquete de EL. De acuerdo a vuestro grado sexto, séptimo u octavo, tenéis que recoger el paquete general de sexto, séptimo y octavo, según vuestro grado. Y ahora, el paquete de EL será uno general, y vosotros tendréis que hacer el trabajo, los ejercicios del grado que vosotros seáis. Si sois de beginning, principiantes, intermedio o avanzado. So, if you keep having some questions, please, one more time, send us an email. And I remind you, we're gonna call you today and tomorrow, and on Wednesday too. Chicos, si tenéis cualquier pregunta, bombardeadnos a email, llamada, preguntad todo lo que tengáis de duda. Preguntad, no de vergüenza, chicos. So, subscribe so you can get new videos. Suscribiros, una manita arriba. Okay, no, you don't need to thumb up. Una manita arriba. No, we love you a lot, we miss you, we hope you and your family is doing okay. Chicos, manita arriba. Chicos, manita arriba. Chicos, manita arriba. Gracias.